A ver, ¿listo? Canción. Desafiándolo todo. La estoy escribiendo. La cumbia siempre ha sido como un hit para los barrabrabas, ¿no? ¿Han escuchado alguna canción de ustedes en una porra de... Bueno, ¿de algún hincha? ¿Han escuchado alguna canción de ustedes en una porra de...? El Pepe. El Pepe. Así me dice, Pepe. De hecho, ¿incluso alguna canción? ¿Cuál quieren dejar para que le dejemos ahí? Bueno, ¿alguna canción que a mí me guste mucho? ¿De Michael Jackson? Estos beat it. Bienvenidos a un Toquín más. Yo soy Pepe. Yo soy Chato y el día de hoy no les traemos ni pop, ni punk, ni rock. Hoy se va a inundar la casa de Toquín de pura sabrosura de la cumbia chida, de la buena. Ay, Pepe, pero... Oye, a ver, están desafinándolo todo. Pepe, por favor. Me oigo, me oigo, uno, dos. Ya, desafinándolo todo. Que pasen de una vez. ¡Santa Feria! Buenas. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿A quién es? Bien, bien. Bien, ni pegué. Bien, agradecido. Siempre el pueblo mexicano nos recibe con mucho cariño. Tienen muy buena hospitalidad acá. Nos hemos sentido como en casa. Nos hemos extrañado nada. Solo las familias, pero... Claro. Estamos muy, muy agradecidos de todo el cariño que nos han entregado cada vez que venimos. Qué bueno. Es que para los que no sepan, vienen directamente desde Chile. Sí. Y este... ¿Cómo los ha tratado? Porque no es la primera vez que vienen a México, ¿verdad? No, es... ¿Ya? No, es la tercera vez. Es la tercera vez que venimos a México. Vinimos el año pasado a hacer una gira. También vinimos este año en marzo. Y ahora ya es la tercera vez que estamos acá en Tierra Mexicana. Y tenemos una gira bien extensa. Entonces, está bueno. Está bien chido. Bien chido. ¿Cómo deciden tocar cumbia en vez de, no sé, un roxazo, un ska? O sea, ¿quién fue el que dijo que sea una cumbia, un cumbión? No, se fue dando orgánico. ¿Organico? Sí, porque... A ver, cuando estábamos intentando hacer la banda, yo tocaba batería. Esto fue hace... Si la banda tiene 16 años, un par de años antes. Yo tocaba batería, pero siempre me gustó la cumbia. Y en ese entonces cantaba El Poncho, que es muy bueno. Otro cantante que está en ese tiempo, muy amigo todavía. Y él tenía sus canciones, sus temáticas, algo mucho más contingente, canciones un poco más rockeras. Y yo pasaba siempre adelante a cantar las cumbias que cantaba Santa Feria en ese entonces, que era una. Y cuando El Poncho decide irse, yo trato de cantar las canciones de él, no me salen, porque mi timbre siempre ha sido más alto y el de él es mucho más grave. Y tampoco quedaba bien las letras de él con cumbia, era muy raro. Entonces yo propuse un par de canciones más de cumbia. Salieron otras propuestas dentro de los mismos músicos de cumbia y se fue dando natural, orgánico. Y sacamos el primer disco. Dijimos, ya hagamos un disco para hacer algo como finiquitar el proceso de este grupo de amigos que armamos. Hicimos este disco. Después la idea era hacer el disco y no tocar más. Era como finalizarlo, tener un registo y después mostrarle a nuestro nieto, mira, alguna vez fui músico. Y acá estamos. Y ahora ya tienen desafiándolo todo. Sí, desafiándolo todo, el último disco. Ah, ese fue lo que sí. El último disco y claro, está ahí. No nos damos ni cuenta cómo va pasando la máquina, básicamente, porque estamos constantemente haciendo un proceso de creación en gigante. En Santa Feria componen todos los músicos. ¿Cuántos integrantes son en Santa Feria? Somos 11 músicos. Son hasta 11 universos distintos que tratamos de congenial. Pero claro, pasa que como somos amigos igual, somos como la segunda familia. O sea, ¿ya se conocían desde antes de formar el grupo? Sí, varios nos conocíamos y también estuvimos conociendo a nuevas personas ahí a través de la carrera y el proceso. Y claro, si no funcionan, si no funcionamos todos, funcionan cinco y luego todos están en otra parada. Y después al revés. Entonces como que es un trabajo en equipo bien constante. Y es que como son varios, ¿qué tan complicado es para ustedes hacer una canción? Porque me imagino, como dices, son universos diferentes. Sí, sí, sí. En otras entrevistas hablábamos que, claro, como que tiene sus pros y sus contras, sería mucho más fácil que uno hiciera todo en el fondo. Porque él decide, él corta la torta. Él corta así, él decide la última palabra. Pero aquí todos opinamos, todos tenemos el espacio. Entonces, todos opinamos, tenemos visiones distintas sobre las canciones y sobre todo en verdad, sobre la vida. Entonces, claro, congeniar a 11 mentes, 11 perspectivas es complicado, pero se puede. Parece que lo hayamos logrado. Al principio era más difícil porque todo es el ego, ¿no es cierto? Como de yo quiero meter esto y no me cambien esa letra porque yo quiero decir eso, pero no sé, el tipo de la letra no rima. Entonces, ahora ya no. ¿Y cómo llegaron a eso? O sea, como a vibrar todos al mismo tono. Discusiones, como cualquier familia. Claro, no todo es color rosa, ¿no? Sí, discusiones, cariño, ponerse, tener voluntad también, la madurez, el hacer canciones que de repente son más enredadas y después hacer una canción que es más simple y quizás gusta más. O a veces no hay una fórmula, entonces también sabemos que no hay una fórmula como de hacer canciones, pero básicamente dejamos que la canción vaya fluyendo sola. Si pide más arreglos musicales, bien. Si quiere más letras, bien. Quizás la canción no tiene coro, tenemos una canción que no tiene coro. Y en Chile la gente la canta y me encanta, se llama Lo que va a pasar. El disco, justamente el disco se llama Lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Y así, en verdad no. Y bueno, en este caso han visitado muchos países, porque vaya, en toda Latinoamérica es como que la cumbia, ella está, ¿no? Está presente, pero ubicamos más unos países que otros, como más cumbieros, por así decirlo. Argentina, por ejemplo, se me hace muy fuerte, ¿no? Pero ustedes, no sé si se han presentado en otros países, para ustedes, ¿cuál ha sido el más? Que digan, no, estos son fiesteros, son de cumbia 100% y me encanta venir a este país. Bueno, México, sí, tiene la cumbia, sí, yo creo que rebasa hacia abajo, va chorreando y viene, sabemos que la cumbia viene de Colombia, pero México hizo todo un trabajo importante con el sonido electrónico que después llega hacia Chile, Perú, Argentina, y desde ahí empieza a agarrar el sonido de la región. Ah, claro, claro. Ya sea como lo tocan los argentinos, como lo tocan en Perú, como se fusiona con lo boliviana también con lo altiplánico, ¿se entiende? Y nosotros estamos entrando en esa búsqueda, en ese juego de querer tener un sonido de la región de nosotros, lo que es Chile. Entonces, claramente, yo creo que al pueblo latino le encanta la fiesta, le encanta la joda. Y somos sufridos, Latinoamérica la sufre, entonces creo que la cumbia ayuda mucho a sobrellevar ese sufrimiento que tenemos el pueblo latino y poder pasar las penas y la alegría. Entonces, la cumbia nos abraza con eso. Pepe dice que en qué países han estado y ahorita los tenemos aquí en México, porque además los tenemos del 3 al 22, ¿no? Sí. Los vamos a tener en Puebla, Toluca, Monterrey. Sí, tenemos aquí la extensa, voy a sacar mi... Mi acordeón. Mi acordeón. Sí, vamos a estar el viernes en Puebla, el 13 de octubre, en el BIT 803. Después, el sábado, vamos a estar acá en Ciudad de México, en el Foro Ilvana, el 14 de octubre. Después, el 15 de octubre, vamos a estar en Toluca, en el Foro Landó. Después, el 19 de octubre, vamos a estar en Monterrey, en el Nandas, barrio antiguo. Después, el 20 de octubre, vamos a estar en Querétaro, en Sala Arpa, y finalizamos la gira en Guadalajara, el C3 Rooftop, el 22 de octubre. Se avientan un buen recorrido, ¿eh? O sea, se avientan de polo a polo. Sí, sí, sí. O sea, perdón, de las veces que han venido a México, ¿ya habían visitado alguno de estas ciudades? Sí, en Monterrey tocamos en el Nandas. Es que de Monterrey, es que mierda. Sí, en Polo Ilvana también. Aparte, el Nandas tiene como la carita de Blink, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál más? La nueva que vamos a ir es Guadalajara. Esa le hemos tenido la oportunidad y sigue. Entonces, ahora vamos a ir de nuevo. O sea, vamos a ir por primera vez. Claro. Así que, no, bien, estamos súper contentos de poder estar acá en México. Aparte que los mexicanos, como decía Pollo, le gusta la fiesta, le gusta la lucha. No. Le gusta el mezcal. Y son muy cálidos, ¿no? Y bueno, ¿ustedes cómo están preparando para esta gira que van a hacer aquí en México? Bueno, nosotros tenemos un show ya preparado que lo tenemos, lo venimos tocando como hace un mes más o menos. Y es de un show de una hora y media aproximado. Pero a nosotros lo que nos gusta es como un poco vivir la incertidumbre de los shows, de los shows en vivo, de que puede pasar cualquier cosa. Entonces, si es que la gente va a estar ahí y nosotros vamos a estar tocando, aprovechando bien la oportunidad de estar tocando acá en México. Si nos piden que toquemos más canciones, le vamos a darnos. Así que hay que aprovechar en una instancia casi que vamos con tono, así que lo que venga. Y para este show, ¿van a nada más estar ustedes solos en el escenario? ¿Van a invitar a alguien más? ¿Traemos sorpresillas ahí? Sí, hay bandas locales que nos van a acompañar el viernes, no me acuerdo el nombre, disculpen a la banda. Pero sí, nos van a acompañar en Monterrey también. También nos va a acompañar en algún momento yo creo el Campas, que es el Campa Valdés, que grabamos un tema con él que se llama Bájale un Cambio. De hecho, grabamos el videoclip acá en marzo en Xochimilco con él, entonces es muy bonito. Así que no, se viene bonito. Ya empiecen a juntarle para... Pues ya llegamos al momento de más tensión, donde los vamos a evidenciar. Ah, no es cierto. Pero vamos a ver qué tanto saben de música en general. Vamos a hacer una pequeña dinámica aquí, bueno, siempre hacemos alguna dinámica. ¿Ustedes han jugado basta alguna vez? Bueno, aquí se le conocen basta, como basta, ¿no? Stop, ¿no? Los dijeron la vez pasada. En Venezuela se le conocen como stop, no sé, pero es este formulario donde hay una canción. Ah, bachillerato, le decimos bachillerato. Ah, bachillerato. Stop, bachillerato y basta. Ya tenemos tres números diferentes. Sí se juega, nada más que lo conocemos de diferente manera. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién sabe la dinámica entonces, no? Sí, sí, sí. Ok, ¿quién quiere empezar? ¿O uno de nosotros? Yo voy a jugar así. Entonces yo digo A y esto dicen esto. Exacto. A. Stop. I. I, entonces va canción con I. Este, ¿instrumento con I. Ya estoy dando. ¿Se pueden inventar instrumentos? Ay, caray, ni la canción me viene a la mente, eh. ¿Dónde la pasión? ¿Cómo van acá? Está copiando, ¿eh, pollo? ¿Cómo vas a ver aquí? Le falta instrumento. ¿Eso instrumento es con I? ¿Y we? Sí. No, 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 no. Es de colé. Sí, es de colé. Sí, es de colé. Sí, es de colé. O sea, nos ponemos todos bien ahí. Yo no, la verdad, no tengo más que... Reprobado. Reprobado, gato. Aquí la canción no me viene. No, hombre, Pepe. Ya hay una bien. Estoy fallando cañón, ¿eh? Es duro. A ver, ya vámonos así, vámonos así. Este, canción. Imagine. Ah, man. Canción. Yo busco Incai Fai. Ok. We love you. Yo tampoco en ceros. ¿Artista? Inside. ¿Artista? Irmaido. Oh, claro. Irmaido. Yo me fui por Iscander, a ver si alguien recuerda a Iscander. Ya nadie lo recuerda. No sé, ve usted. Humilde cien puntitos. Es de instrumento, nadie, ¿verdad? No. ¿Y género? Instrumental. Indy rock. Indy rock. Indy rock. Ok, ustedes se van a 50 con esa porque se repitió y los demás a 100. Ah, ya, ya, ya. ¿Y las que tienen respuesta? Sí, y cuando no se repite es... 100. 100 y cuando no tenemos nada, es cero. Vale. Apoyo. No sé ahí, por favor. Basta. O stop. B. 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 Vámonos. Tenemos 10 segundos. 9. No, abría ya también. A ver, listo. Canción. Desafiándolo todo. Yo no sé. La estoy escribiendo. Mi próxima canción. ¿Tu canción? Daza de los mitos. Ok. Devuérdame otra vez. Ok, yo dinamita de la bala y ahora tuvimos aquí. ¿Eso son 100? 100. Si no se repite, 100. ¿Artista? Deluxe. Deluxe. Dánico, el único. Ok. Bolivia. Darius, de Monterrey. ¿Instrumento? Nada. Drupus. Ah, sí, sí. ¿Encatenido? Claro, claro. ¿Tú la aplicó? Claro, estuvo bien. Darbuca. Ok, no, yo me fui en ceros. Cero. ¿Y género? Danzón. Ah, muy buena. ¿En drum and bass? Ah, no. Ok, Danzón estaba bueno. A ceros. Oigan, sumando sus puntitos. Y una más, ¿vale? Vale, la última. ¿Tú? ¿Yo? Vale. Ah. Ah, no, Eñe. Oh, entonces, ¿no? ¿Por qué? No, la Eñe, ¿no? ¿Y la O? ¿Tú? Ya. Vale. Stop. Ya. Me faltó una. La de género. Pero, ¿unos? ¿Canción con O? Olvídala de Seguimos Perdiendo. Ok. Cero. Otra noche. Otra, otra noche, otra. Yo me fui con Oso Polar de Hello Seaford. Rolón. Artista. Oasis. Olodum. Osi. Osmo. ¿Instrumento? El órgano. Ay, órgano. Órgano. Ocarina. Y yo órgano también. Ay, no es cierto, Pepe. Así es. Sí, nos damos 50. ¿Dijo 20? No, 50 está bien. ¿Y género? Puse orquesta, no se me ocurrió. Puse ópera. Ah, claro. Estamos quedando maldísimo aquí. Yo puse... Nada. No, yo también fui en 0. No sé si orquesta sea... ¿Qué es esto? Bueno, él dijo esto, pero yo me fui con la O. Ah. Hay quejas. Pero no sé si cuento orquesta como género. No, ¿verdad? Yo digo que no. Está bien. Solo porque te voy a ganar, Pepe. ¿Quieren sumar puntos? A ver, ¿tú cuántos? 8.50. 8.50. ¿Tú cuántos, 8.50? 8.50. 8.50. 8.50, güey. Bueno, yo sigo fracasando aquí, pero al menos un representante ya ganó. Le ganó a la orquesta. Son buenos aquí en el baza. ¿Cómo le llaman? El bachillerato. El bachillerato. El bachillerato. El bachillerato. El bachillerato. El bachillerato. Basta. Ya tenemos tres nombres de labuero. ¿Y qué viene para próximamente, para Santa Feria? Ahora estamos con, se nos vienen varias colaboraciones, nuevas, internacionales, y en verdad estamos siempre como viendo, si que grabamos disco o no, como somos tantos, siempre hay muchas ideas. Hay canciones que tenemos grabadas hace mucho rato y que en verdad hay que dejar que repose los lanzamientos, ver qué es lo que pasa con el disco que se sacó, darle aire, que respires, que madures. Si no funciona, vamos con otro, vamos con algún EP, siempre vamos variando, pero sí, estamos tirando la flecha acá a México. Nos gusta mucho este país y eso básicamente, Europa también es una plaza que se nos está abriendo ahora. Ok. Estados Unidos también el próximo año. ¿Ya han ido a Europa o...? Sí. A mí venimos ahora, estuvimos en una gira en julio, estuvimos por Berlín, Ámsterdam, Alemania, Madrid, España. ¿Y cómo es el ambiente ahí? Porque yo no me imagino en Alemania bailando cumbia. Es divertido, es divertido, sí, porque son más tiesos. Sí, es que no me imagino. Pero les gusta la peda, les gusta, sí, les gusta carretear, nosotros decimos en Chile, carretear, les gusta, y son muy buenas ondas también. Y es como acá un poco en el sentido de que les gusta escuchar música, les gusta así... Conocer, descubrir, eso es genial. Sí, conocer, da lo mismo el estilo, pero son respetuosos, entonces como que... Le da mucho espacio a... A ver, como que se escucha en su plaza para poder ir a festivales, a la cultura, al bienestar. Al bienestar, entonces lo complementan como cultura ya, ¿no es cierto? Pero claro, fuimos a la comunidad chilena, mucha comunidad venezolana también estuvimos, colombianos. Y... Y estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, qué bueno que tengan esa oportunidad, sí, qué bueno que tengan esa oportunidad también de abrirse a nuevo público también, ¿no? Y la cumbia siempre ha sido como un hit para los barra bravas, ¿no? ¿Han escuchado alguna canción de ustedes en una porra de... Bueno, de algún hincha, ¿hace? Sí, muchas. En Chile, hay mucha gente que sigue la banda, son de barras bravas, de barras de fútbol. Y claro, le cambio la letra y mandan así el video... ¿Ustedes le van a algún equipo? Yo no. Sí, a mí me gusta un equipo pequeño que se llama El Audax Italiano, que es de mi comuna, es como mi alcaldía, se puede decir, ¿no? Ok. Así que... Y ocupan muchas canciones, entonces, claro, le cambian la letra, pero... ¿Y cómo se sienten, o sea, de que esto es un canción en un estadio con muchas... Es que uno no dimensiona como lo que abarca a la banda, la música. Entonces, viendo así todos cantando, tirándole barra al equipo con las canciones de nosotros, entonces, guau. Es que aparte es un ambiente de fiesta, donde también te contagias, y de repente escuchar la tonada de tu canción, entonces, qué padre. Sí, lo mandan, lo escribimos por redes sociales, yo no voy al estadio, pero nos mandan amigos míos, estoy con un amigo que es de Colo-Colo, y él siempre me manda, guau, están cantando estas canciones acá. ¿Alguna vez se imaginaron llegar hasta este punto? O sea, que dijeran, no, mejor ya vamos a tirar la toalla, no va a funcionar esto. O sea, de desertar. No, no, porque... A ver, qué difícil la pregunta, muy difícil, porque en verdad, sí, uno, yo personalmente me he dado como ese espacio de pensarlo, de, no sé si retirarme, pero de como un malestar con las situaciones o con el estilo de vida, de andar girando, de... Y, ¿qué pasa? Que llega la pandemia y me hace falta todo eso, me hace falta la banda, me hace falta la gente, el público, el estar, el escenario, el girar, justamente, que era lo que me molestaba, el estar lejos de mi familia, de mis hijos. Pero después, nos gusta tanto esto, como que, no, yo creo que, no, yo creo que uno nace para esto, no, yo no sé solo otra cosa. Podría trabajar de lo que fuera, pero, pero, no sé. Lo disfrutas, ¿no? Sí, creo que, creo que no es un trabajo, es un estilo de vida. Entonces, o te adaptáis o no te adaptáis. Sí, claro. Y eso es muy difícil entenderlo en un momento para los músicos, ahora los artistas urbanos en Chile, hay una nueva generación de artistas urbanos que son muy chicos, son muy jóvenes. Y les va muy bien, rápido, y están llegando a un éxito muy fuerte, de repente hay que saber administrarlo, porque si no te gustan, pues y le pasa. Yo creo que es mucho éxito que le está llegando, de repente puede ser, eso que contaban, no saber administrarlo, puede que te pase la cuenta y se quieren retirar muy temprano. Es que de la noche a la mañana también. Claro, y después lo piensan de nuevo y uno no sabe, de repente, no sabe ir al psicólogo, no sabe pedir ayuda y basta con, a veces, hablarlo con un amigo, una cerveza y se soluciona. Qué rico. Sí, pero sí, la pregunta es difícil, pero, si ha pasado en retirarse, a mí, como, no sé si retirarme, pero así como, parar un poco, a Mauro también, ¿te acordás que tú me dijiste? Sí, sí, es que es como el ritmo de vida, igual es estar así todo el rato moviéndose para allá, para acá, para allá, para acá, no teniendo como un lugar estable donde quedarte, donde dormir. Ya el hecho ya de dormir en diferentes lados, en el hotel, en el hotel, en el bus, en el avión, es como, wow, es loco, entonces, a veces aburre un poco, pero claro, pasa lo que contaba Pollo, que llegó la pandemia, entonces, ahí yo me acuerdo que hubo un momento que pensé, chuta, me voy a tener que dedicar ahora a cosas, como que esto no está dando para más. Pero tampoco quería, era como que no, como, voy a tener que ser, no sé, trabajar en un restaurante, servir comida, no sé, porque claro, yo tampoco sé hacer otra cosa, como que solo me dedico a tocar, en el fondo, a tocar a la música. Y yo lo veo como de, si lo disfrutan y es algo que saben hacer muy bien, tú, ni lo muevas, ¿no? Hay momentos difíciles, pero por ahí ahí está. Sí, y también pasa que hay que ser agradecidos, o sea, nosotros somos, sabemos que esto no es un laburo común, ¿no? Como que no, somos privilegiados en estar trabajando en lo que nos gusta hacer, entonces, cuando uno llega como a ese pensamiento, es decir, chuta, hay que agradecer que podemos tocar y que sea nuestro trabajo, yo tampoco lo veo como tanto un trabajo, es como un juego, ¿no? Pero, pero sí es nuestro trabajo, entonces tenemos que ser constante y como cuidarlo, ¿no? Cuidarlo. Qué cool, y pues todavía vienen grandes cosas para ustedes también, y de verdad nos dio mucho gusto a que estuvieran aquí con nosotros, compartiéndonos un poco también de sus experiencias, de sus conocimientos también. Y antes de que nos vayamos, ¿no? Nos pueden regalar una firmita ahí en el disco para que también se queden aquí con nosotros invitados? Pues eso tiene otro valor, sí. El disco es suyo. Chato y Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Así me dicen, Pepe. De hecho, aquí hay un fan de ustedes que los estuve escuchando y hasta se puso a bailar. Aquel, el de camarita de la cámara. Sacó aquí sus pasos y dijo, etapa, gota. Los ganadores. Los subidos. ¿Esto vinilo de aquí era, Nath? ¿Verdad? ¿El vinilo de aquí era? Este, híjole, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no recuerdo. Pero es de, de la abuelita. Pero a muchos les llama la atención, ¿verdad? Ajá, claro. ¿Quién era el vinilo? ¿Cuál estamos rayando? Ajá, exacto. Es uno de José José. Ajá, genial, José José Grande. Está de Santa Feria. Bueno, vayan a la tocata del sábado. Sí, sí, sí. ¿En Foro Ilvana? En Foro Ilvana. Sí, en Foro Ilvana. En Foro Ilvana. Está sábado. A ver si lo podemos presumir ahí el... Presumir. De todas maneras vamos a estar poniendo aquí las fechas de la gira. Ah, perfecto. De 13 al 22 en México. Exacto. Bueno, nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Nosotros somos muy activos en redes sociales. Ok. Las redes sociales de la banda que es Santa Feria. Todos juntos. Es Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, están todos nuestros videoclip. La música, aquí estamos, la música nueva, la música antigua. Spotify, iTunes, está todo así. Y muy actualizados siempre, así que nos pueden seguir. Y también en las redes sociales personales de nosotros. Que también estamos siempre... Ah, sí, claro. Las quieres mencionar. Claro. Siempre respondiendo a la gente las dudas sobre shows. Un canal pirata para filtrar las canciones. Para filtrarlas. Para filtrarlas. Que no han salido. Nosotros ahí mismos. Pero no han dicho que no es buena idea. Yo creo que es buena idea, pero lo han dicho que no es buena idea. O hacer otra banda con las canciones prohibidas. Sí, no. Y con el otro nombre. Con los mismos músicos. Pues ahí les vamos a estar dejando... Ahí les vamos a estar dejando las redes sociales. Incluso alguna canción. ¿Cuál quieren dejar para que dejemos el cuero? Ah, les vamos a poner aquí el cuero con una cancioncilla. Para que vayan a verla, a escucharla. ¿Cuál? Bueno, alguna canción que a mí me guste mucho. Es una cumbia ranchera que le decimos en Chile. Ok. Que se llama que te vaya bien. Que te vaya bien. Para que la escuchen y la bailen. A lo largo del video y lo vamos a dejar. Y acá, el otro código QR. Algún día volverás. Ok. Y acá arriba. El Gil de tu ex. Y marihuana. Ahí están las recomendaciones. Sácate uno. Vamos a llenar la pantalla de código QR. Sí, güey. Pues muchísimas gracias. Les va a ir muy bien en sus presentaciones. Van a ver. Este se queda aquí para dejarlo ahí pegadito. Y pues nada, recuerden, yo soy Pepe, yo soy Chato y estuvimos con Santa Feria. Nos vemos en el próximo Toquín. Bye. Estudo. Ex